Hola, soy Ebe. Vamos a aprender cómo se puede cambiar la ubicación del país en Google Play Store así. Tenga en cuenta que, una vez que cambie la ubicación del país, se tardará un año para volver a cambiar su ubicación del país. Con el fin de cambiar la ubicación, es necesario utilizar una dirección IP diferente. Por lo tanto, el primer trabajo sería simplemente limpiar tu dirección IP actual de tu Google Play Store. Para eliminar tu dirección IP actual, abre tu configuración, desplázate hacia abajo por las aplicaciones, toca en Administrar aplicaciones, encuentra Google Play Store. Ahora pulse en Borrar caché y eliminar la actualización. Ahora todavía tienes mucho trabajo que hacer para cambiar tu dirección IP a otro país. Después, abre Google Play Store, instala una VPN y confígúrala. Una vez que hayas elegido el país de tu VPN, vuelve atrás, pulsa en tu perfil, pulsa en General, pulsa en Cuenta y preferencias del dispositivo, pulsa en Añadir tarjeta de crédito o débito. Ahora lee esto detenidamente. Si estás de acuerdo, ve con Flow para configurar tu tarjeta de crédito. Una vez que hayas terminado, tu dirección IP cambiará durante un año y podrás cambiar la ubicación de tu país. Eso es todo sobre este video. Espero que te haya gustado. Gracias por verlo.